Mi nombre es Francisco José Ruiz Aragona, tengo 48 años de edad y mi profesión es la fotografía. Mi nombre es José Lito, tengo 8 años de edad y mi profesión es ayer a mi padre en Ponte. Mi nombre de verdad es Pablo, fui fotógrafo de cajón y también con cámaras profesionales, con películas. Conocí bastante lo que es el arte de la fotografía cuando no existían tantos aparatos de cámaras como el día de hoy. Mi nombre es José Demetrio Martínez, fotógrafo de Granada, Nicaragua. Siempre he dicho que por mis venas corren químicos fotográficos en vez de sangre, porque el papá de mi papá, que no era su papá biológico pero era su padre que lo crió, era fotógrafo. Me llamo Roberto José Silva Corrales, nacido en la ciudad de Managua un 24 de abril de 1953. Tengo 64 años de edad. A la edad de los 10, 12 años yo me relacionaba con amigos fotógrafos. En aquella época la fotografía era manual, era elaborada en fotitos de cajón, de madera. No había cuarto curro, era en la calle. Listo. Yo también. Ahora, ¿cuál tema? Mi lente sin lente. La foto es histórica, desde el terremoto. Y este rotulgo que se está poniendo es en la otra cuadra. Sí, yo tengo esa casa también, y entonces ahí está rentado. Pero ahí, de emergencia se instaló la foto Lúmington en enero, enero de 73 ya. La foto Lúmington comienza a funcionar en 1940. Y aún sigue viniendo gente de los departamentos, aquí viene gente de León, de Estelí, de Granada, de Masaya, de todos los departamentos, de la costa atlántica. Aún vienen, nos visitan. O sea, aquí somos, somos punto de referencia. Yo comencé allá en el año 1972, a ser fotógrafo. Lo hice, primeramente porque yo miraba aquel misterio de que, cómo sacaban de la cámara a las personas en fotos, pues. Y yo, yo es curioso, pues, me puse al lado de donde estaba un fotógrafo, y fui viendo lo que es la silla, y entonces me gustó. Y me gustó también porque se agarraban billetitos. Tengo muchísimos años de vivir de la fotografía. Vivo de la foto. Trato de hacer la mejor fotografía para que las personas regresen, y siempre el estómago, pues, no padezca de hambre. Y a las personas entregarles muy, muy buenas fotos. Tratar de entregarles lo mejor que se pueda. Aunque los precios, pues, sigan siendo cómodos, pero llegar a lo más íntimo del ser, como es la fotografía. Tenemos este pequeño estudio fotográfico que lleva el nombre de Fotodemeter. Es un pequeño estudio donde nosotros vivimos desde, con él. Aquí trabajamos mi esposa, mi hijo, mi hermano Manuel. Don Manuel, que es prácticamente el que hace de todo. El que conoce todos mis secretos en las compras. El que conoce increíblemente dónde hay los materiales. Ahorita la señorita que tiene un niño ahí en una clienta que nosotros tenemos, y ella siempre ha asistido a este pequeño lugar, pues, y le hemos tratado de servir siempre muy bien. Por eso es que ya tenemos años. Desde cuando el niño estaba en la panza, nosotros la atendemos. Hoy el niño tiene cuatro años y siempre viene. Abrí mi primer estudio de fotografía y le puse el Foto Estudio Juvenil. Fue aquí en la parte central del blueprint. La primera fotografía que nosotros tomábamos eran las fotos para carnet, para pasaporte, diploma, que son gorros, sino también para las visas americanas. En aquella época la fotografía era manual. Era elaborada en fotitos de cajón, de madera. No había cuerpo oscuro, era en la calle. Usábamos caballitos de madera pintados para que los niños se pudieran tomar desde la fotografía. Eran todas en blanco y negro. De ahí no había negativo de plástico o celuloide, sino que era el mismo papel fotográfico que se publicaba como negativo. Después de que yo trabajaba en mi estudio, a tiempo completo también tenía un trabajo más que ejercer, como era el apoyar a un periódico. Ese seminario aquí en la ciudad de Blueprint se llamaba Sun Raid. Ese periódico se vendía aquí en Blueprint y en algunas comunidades cercanas. No tenía los recursos completos, sino que lo que hice fue ir innovando. Porque aquí en Nicaragua nosotros nos hemos dedicado a innovar. Porque llegamos a un tiempo después del triunfo, pues no había muchos recursos, no había materia prima, no había muchos químicos. Entonces teníamos que inventar. Por ejemplo, aquí hubo una escasez de fijador, de fotografía. Y así me fui quedando con la fotografía, viajando, tomando fotos por comarcas y comarcas. Y así pasé mis varios años en eso. Bueno, lo que me gustaba a mí es que de un papel y de un cajón con un lente sacáramos a las personas. Y a veces bonita fue la foto, porque de esa foto bien tomada y bien lavada aguantaba 40, 50 años. Nosotros trabajábamos diario. Piense que a veces a las 6 de la mañana estábamos en catedrales y uno. Y ya estábamos haciendo brillantitos con la fotografía. La gente que venía del campo a sacar potación, a sacar licencia, y lo hacía por rapidez. Usted sabe que cuando uno anda afuera de su casa, en otra ciudad que sea, uno anda precisado, que quiere irse pronto. ¿Verdad? Entonces la gente venía, como nosotros éramos 10 minutos, y ya estaba la foto. Me gustaba la técnica de iluminación. Ese era el color de ese entonces, era una foto filtrada a mano. Y claro, fotos muy bien hechas. Bonitas, duraderas. Y eso es lo que más le gustaba a la gente. Ya no existe la fotografía blanco y negro. Todo es digitalizado. Tomamos las fotos a colores, y como en la máquina digital, en la impresora, uno le cambia el color, existe también el blanco y negro, porque muchas instituciones la exigen. Pero ya es digitalizado. Ya casi no hay estudios fotográficos, porque en lo digital ha venido prácticamente a desaparecer a la mayor parte de los estudios fotográficos que hemos tenido aquí en Granada. Entonces me diqué a otro trabajo. No, porque mi fotografía fuera mala, no, ese era lindo. Era cuando más dinero ganaba yo. Pero resulta que vinieron estos aparatos modernos y nos echaron abajo. Sonrío, por favor. Ok, voy a probar. Eso me ha dicho ok, oye. Es correcto, tengas razón. Así es, un sonrito, vas a verlo. Una sonrisa suave. Eso es. Sonrita, un bonito, suave. Tranquil. Pues la verdad es la cosa de que hoy en día la gente pide una fototeca, nadie pasa aporte. Sí, o sea, también hay que ver eso. Ya el avance tecnológico ha hecho que se mermen la fotografía para recuerdos. Ya la fotografía de recuerdo, poca gente la pide. Porque recuerden que mucha gente ahora tiene acceso a, no sé yo, una cámara, tal vez una cámara como esta, pues. Pero sí, hay cámaras que ya les resuelven, o los celulares. Y mucha gente se conforma con la foto del celular. Así es. Y entonces, eso realmente sí ha bajado. Ha bajado en cuestión de venta. Este fondo es un fondo verde. Nosotros, ahora, en la nueva modalidad, usamos lo digital. Antes trabajábamos en los análogos. Todos lo hacíamos a mano. ¿Y para qué usamos este fondo verde? Porque aquí las personas vienen, por ejemplo, y traen vestido a su niño de bautizo. Y entonces, tratamos de poner un fondo de acuerdo al momento. Quitamos, con los programas ahora digitales, todas las imperfecciones que dicen, ay, quíteme esta espinilla, quíteme este barro. Entonces, uno se lo quita. Pero a la hora, a la hora, cuando uno entrega, la foto se mira linda, pero no es la realidad. Y por la cantidad de personas que toman su fotografía, sea con celulares, con tablets, con las mismas computadoras. Entonces, la gente prefiere tomárselo fotografía. Y en esa forma, porque inmediatamente la están mandando a las personas, a sus amistades, ahí nomás la están mandando por correo electrónico. Mientras que nosotros, hoy en día, dilatamos la fotografía de laboratoria, le dilatamos tres, cuatro días. Entonces, la gente prefiere mejor tomarse la foto con sus cámaras digitales o con sus celulares, las tablets, y envían la fotografía para, incluso fuera del país, pues, en menos de pocos minutos. Y a los familiares, a los parientes que están en el exterior, y me también te reciben la fotografía que más quieren ellos. Hoy en día, pues, eso es lo que ha anulado la gran ciencia que teníamos en el pasado, que era la película de rollo. Era bonito, para mí, pues, era bonito tomar fotos, más cuando las sacaba bien, porque la gente me decía, qué bonito. Porque aquí, pues, estábamos gente que venía del extranjero, y se tomaban fotos con nosotros. Y yo no me sentía alegre, pues, porque llegaban una foto de aquí a otros países. Era alegre, pues, para nosotros. Pero, bueno, todo se termina en la vida, pues, ¿verdad? No hay para dónde. Pero nos quedan los recuerdos. Pero es que así es la historia. Y la historia, pues, uno dice que el progreso, hay ocasiones que el progreso estorba, pero es progreso. No podemos detener el progreso. La pila, era de una manera muy linda, porque el parque de la central de Granada, ahí asistía la gente. Esa fotografía, el que la hizo fue uno de mis tíos, dejó plasmada la historia de ese momento. La contribución que nosotros los fotógrafos hacemos con la humanidad es dejar plasmado el hecho histórico. Por supuesto que todo fotógrafo, pienso, y yo lo siento, que todo fotógrafo debe hacer su fotografía con amor. Porque si no le pone ese sentimiento de amor, pensando que va a llegar más adelante, pensando que con esa fotografía va a contribuir, va a todo, ¿verdad? Entonces, mejor que no tome foto. Mejor que no tome foto y que no se diga de ser fotógrafo, porque si no lo hace con amor, la fotografía pasa como que no ha pasado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!